Yo te invito a pasar en mi moto Me siento contento, me suplo al viento, me gusta correr Me siento muy aforrado, de haber realizado los dos de ahí Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras de piso morena que vengas a ver Que mi motocicleta traigo Radio City Y el ritmo que suena sobre el carácter voy a más de 100 Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras de piso morena que vengas a ver Que mi motocicleta traigo Radio City Y el ritmo que suena voy al carácter voy a más de 100 Yo te invito a pasar en mi moto, que gusto con ella, me gusta correr La poción callita te verá sobre el carácter voy a más de 100 Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras de piso morena que vengas a ver Que mi motocicleta traigo Radio City Y el ritmo que suena voy al carácter voy a más de 100 Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras de piso morena que vengas a ver Que mi motocicleta traigo Radio City Y el ritmo que suena voy al carácter voy a más de 100 Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras de piso morena que vengas a ver Que mi motocicleta traigo Radio City Y el ritmo que suena sobre el carácter voy a más de 100 Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras de piso morena que vengas a ver Que mi motocicleta traigo Radio City Y el ritmo que suena sobre el carácter voy a más de 100 Brum, 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 brum Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por estas carreteras te invito morena que vengas a ver Que mi motocicleta, tengo radio CD Y el ritmo que suena sobre carentera voy a apantecer Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por estas carreteras te invito morena que vengas a ver Que mi motocicleta, tengo radio CD Y el ritmo que suena sobre carentera voy a apantecer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!